Bueno, ahí hicimos el control fitosanitario o algo así, me tomaron los datos, me agarraron el documento y bueno, estamos pasando por la represa, me dijo el muchacho que no me detenga por ningún lado, porque esto es, pasan autos, no tan seguido porque como pueden ver, no hay tráfico acá, pero loco, vuelvo para Río Negro, este es increíble, aunque no se imaginen, estoy sonriendo, y allá abajo está la central hidroeléctrica, todo eso es lo que genera los voltios que consumen los porteños, porque gran parte de lo que se produce acá se va para Buenos Aires, para Buenos Aires, gran Buenos Aires, esta y un par de represas más, así que ahí andamos, pasando, fue un día impropisado, como hoy es mi franco, decidí salir y conocer un poco, y patear un poco, ahora miren la cantidad de tierra que se puede ver allá, que ahí también debe haber, como se llama, huellas, esqueletos, hay historia acá, historia, allá está la otra parte de la represa, miren el murallón que hay, va que es, allá abajo están las usinas, al culo yo, pero es una muralla importante, importante, y todo lo que se ve allá, brilla el Chocón, bueno, en el medio, en el medio, es el límite de las dos provincias, au, el límite, el límite, o sea, para ser más drástico, acá si se rompe esto, me cago muriendo un poco, nada más, pero, es muy loco, es muy loco, bueno, ya calculo que voy a tener que hacer otro control, el de la entrada, y el de la salida, pero más que nada es ir hasta allá, sacar una foto, filmar un poco, cómo se ve todo en otro lado, y volver, no, no, no es gran cosa, porque allá no tengo nada, así que, tampoco salí tan preparado para hacer el día de pedaleo, es más que nada, conocer el lugar donde estoy viviendo actualmente, y esto es increíble, tendría que sacar una foto, vamos a sacar una foto, ahora ven, ahí está, ahí hicimos la foto, no sé qué ver del otro lado, calculo que nada, pero bueno, vamos a investigar un poco, vía, acá sí, ahora estamos en el medio, en el medio, del lago, que linda que es la naturaleza, es increíble, bueno comunidad, acá me encontré un cartel, que dice, los gigantes, calculo que 8 kilómetros, así que, como es temprano, tengo una manzana, y tengo agua, vamos a hacer un poco de trekking bike, ahora, expliquenme esto, cachos de piedra, en el medio de la nada, porque no hay montañas, no hay lugar donde, y están acá, amontonados, me estoy volviendo loco, porque estoy encontrando cada piedra chiquita, de diferentes colores, o sea, donde estoy guardando un par, quizás se encuentre algún meteorito, algo, pero, estas piedras, están muy desubicadas acá, ¿por qué?, ahí hay un par, estas, allá hay otra, bastante raro, ¿no?, y esto sí que es piedra a piedra, miren, este creo que es un meteorito, este creo que es un meteorito, por los agujeros, encima está lleno, miren esto, pero lleno, 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 todo esto calculo que deben ser, creo que son parte de meteoritos, no, no, pero, miren la magnitud de la piedra esta, y no me extrañaría que sea un meteorito, ¿no?, también, porque esto sí que no es arcilla, está bien ferroso, se ve que cayeron, en algún punto de la historia, porque sí, son bastante imponentes, encima eso es lo más loco en el medio de la nada, los bicharracos estos, el tema que cuando cae un meteorito de estas magnitudes, deja como un rastro de que fue rebotando hasta que quedó acá, y acá no lo estoy encontrando, es como que cayó y que ahí quedó, así que eso es lo que me extraña, pero creo que los meteoritos son así, son, tienen agujeritos, perforaciones, entonces, puede ser que sea, puede ser que sea, porque ven que todo es así, y esto es metal, esto es metal, y ahí va, partes por todos lados, sí, 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 estos son meteoritos, fíjense en los agujeritos que tiene todo esto, y lo loco es eso, es la oxidación, increíble, estamos haciendo trekking bike, volvió, volvió, el trekking bike, estamos subiendo, fíjense, ay, me di con el manubrio, lo que venimos subiendo, vamos en busca de los gigantes, es increíble como estoy encontrando, pedazos de madera petrificada, de árboles, troncos, esto creo que para mí, para mí, vale más que el oro, porque tener un pedazo de historia en la mano, pedazo de, no sé cómo llamarlo, hay unas piedras verdes, que deben ser, eh, también, ferrosas, eh, pero son, muy lindas, ya tengo acá un par, unos bolsillitos, de piedras, pero fíjense en la cantidad de, de, de cosas, que se pueden encontrar, meteoritos ya vengo encontrando un montón, y de, de troncos fosilizados también, a ver si, si encuentro uno, se los muestro, no saben la energía que hay acá, pero fuerte, eh, una energía bastante fuerte, y la calma que se siente encima, nos tocó, día lindo sin, sin viento, eh, es hermoso, no hay gente, porque este también es un punto turístico, de acá del Chocón, que no es el Chocón, sino es parte de lo que es Río Negro, esto ya estamos en Río Negro, eh, eh, volvimos a la provincia que dejamos hace unas semanas, pero, decidí ir caminando, porque con la bicicleta vengo dando saltos impresionantes, y como no quiero que se rompa la rueda, porque hay unas piedras, también filosas, vamos caminando y vamos apreciando un poco más, la naturaleza, y ese es el ruido de las piedras, de las llaves que tengo ahí adentro, vamos a ver, es hermoso esto, seguimos, bueno, paré, paré de hacer un pis, que ahí está, jajaja, miren lo que encontré, el pedazo de cuarzo, tan puro, miren lo brillante que es esto, y lo ponemos a contrasol, es puro, 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 y lo que les decía yo de las piedras fosilizadas, son las que tienen la, la textura esta, media brillosa, rugosita, acá hay otro pedazo de cuarzo, otro más, otro más, otro más, ven, esta es una piedra fosilizada, porque es así brillosa, y tiene como poritos, después miren esto, miren la piedra esta, roja, 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 así se pueden encontrar, pero millonadas, millonadas, otra un poquito más clara, lo malo de empezar a ver esto, es que ahora soy fanático de las piedras, y no me puedo llevar todas, eso es lo malo, después esta que acabo de tirar, miren, esta es otra piedra fosilizada, cuando ya son así bien brillosas, y con un color medio pastelito, están fosilizadas, esta es otra, esta es otra, bueno, y todo, todo lo que se puede ver acá, es, miren esto, el mismo color que la otra piedra, rojo, 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 miren esto, esto puede ser un meteorito, ah, pero como me llevaría, y esto en Buenos Aires te lo colo en una fortuna, acá uno lo puede llevar, llevárselo, miren esto, otra piedra fosilizada, no, no, no hay desperdicio para la vista, no hay desperdicio para la vista, la calidad de las piedras es hermosa, es así, 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 si se pueden encontrar, pero cantidad, infinidad, de piedras, que muchas hace años que están acá porque, como no, no, miren, este es un cuarzo rosa, este es otro, se llama cuarzo lechoso, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, pero hay para recolectar acá, cantidades, cantidades, me quiero hacer un colgante, algo, una piedra, quiero encontrar una piedra violeta, pero hasta ahora no puedo encontrar, las que son así, medias carbonizadas, con la textura esta, puede ser, o, ¿cómo se llama?, o también meteoritos, o piedras con magma, que vinieron bien del interior de la tierra, miren esta, otra fosilizada, todas son, las fosilizadas son exactamente iguales, y esta se partió y después se fosilizó, ¿ven lo que es esto?, acá hay otro, hay unas hormigas, pero no, no, no hay desperdicio en serio, mire por donde mire, encuentro, encuentro esto, bueno, y se me cayó, encuentro piedras hermosas, pero me armaría un museo con la cantidad de piedras que hay, pasa que llevarse en cantidad es como que se va perdiendo, ¿no?, hay un par que me encantan, las que más se pueden ver son estas rojizas así, o verdes, pero hay diferentes tonos en diferentes partes, no es que están todas, esta es la parte de las que son así, más fosilizadas, marrones, y las rojas, se pueden encontrar más, yo voy con esperanza de encontrar algún hueso de dinosaurio o algo, pero por el momento no estoy encontrando, miren esto, miren esto, fosilizado al 100%, tengo millones y millones y millones de años en las manos, en las manos, pero cuando, esto es lo que yo les quiero compartir, a ver si lo pueden ver bien, cuando hay una piedra, que es así, brillosa y bastante suave, porque no saben la suavidad que tiene la piedra esta, es fosilizada, esta se ve que se partió y la otra parte debe andar por algún lado, pero es increíble, es increíble, si yo sigo recolectando piedras, no voy a poder pedalear, porque ya los bolsillos que están donde van las cosas, miren esto, la piedra del color, es muy hermoso, otra piedra fosilizada, encima cambia el ruido, bueno, ya falta poco para llegar a los gigantes, es subiendo la colinita de esta, y ya llegamos, entonces, con un ajuste, rostrano indirma, espero que haya, que la piedra. la piedra. Gracias por ver el video. 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 Está bien hecho. Una fogata con piedras que habrán recolectado. Está bien. No lo veo mal esto. Pero me vine hasta acá. La bicicleta quedo allá. Pero me vine hasta acá. Porque de lejos vi esto. Miren. La caverna natural que se formó. Que debe ser algún refugio de un zorro. Igual ahí es como que hicieron fuego. Pero increíble como está así, cóncavo. Cóncavo. Ahí hay una. Acá hay otra. Acá hay otra. Eso es lo que vengo viendo. Por varias partes. Pero esa es increíble. Es como si fuera un asientito. O una cuna. Las historias acá. De los pobladores primitivos. Que debieron suceder. Porque esto. Antes de ser tocado por la mano del hombre. Y de formarse el. El lago este. Había civilizaciones acá. Fíjense acá. Una pequeña cueva. También. Con. Con los huecos estos. Miren ahí. La sedimentación. Esta es una capa. Esa blanca es otra. Y después todo el resto. Pero miren la. La cueva que se formó acá. Quizás como para. Algún refugio de algo. Miren el color ahí rojo. Es. Es mágico. El lugar este. Muy muy mágico. Me encantaría seguir caminando. Pero bueno. Tampoco voy a dejar la bicicleta sola. Y traerla hasta acá. Bastante. Complicado. Pero. Tampoco es que le vaya a pasar nada. Estoy solo en el medio de la nada. Pero quería. Alejar un poco y ver. Ven ahí hay otra. Gatita. Acá hay otra también. Muchas personas vienen y. Y pescan. Acá. Sacan. Pejerrey. No lo mismo para calentarnos. El agua. Para el mate. Pero. Tranquilamente al islote ese. Allá al medio se puede llegar. Sería muy épico llegar. Hasta ahí. Hasta la isla esa. Esto es como avatar. Como Pandora. Pero es. Es muy hermoso. Muy hermoso. Yo sigo insistiendo. Hacer una casita ahí. Y tener la vista de esta. Todas las mañanas. Tomando mate. Creo que ni. El hotel más caro del mundo. Seis estrellas. Siete estrellas. Creo que se compararía. Porque. Porque no. No tiene precio. Las vistas estas. Está bien. Estaríamos restringidos. Del agua no. Porque el agua esa. Uno. Si uno quiere. Saca así. Miren. Allá abajo hay un patito. Fíjense que estamos bastante altos. Bueno. Que tranquilamente. El agua de acá. Se puede sacar con un vaso. Y tomarla ya. Todas las plantas estas. También son plantas exóticas. Acá estamos en otra parte. El cañadón. Pero ahí que hay como una. Mesetita. Pero me arma un mini domo. Y soy el hombre más feliz del mundo. Bueno. Para próximos videos. Voy a venir. Y voy a. Vamos a llegar allá. Yo quiero pensar que se puede llegar. Por acá abajo. Que es medio complicado. Pero si seguimos caminando por acá. Yo voy viendo el piso. Si no encuentro alguna hueca. Dinosaurio. Quizás por acá. Se puede llegar. A bajar. Calculo que igual por allá abajo también. Vi huellas de zapatillas. No huellas de dinosaurios. Pero voy a llevar zapatillas. ¿Ven? Se hizo como un puentecito. Y pagaría por ir ahí. No lo voy a pagar porque. Esto es gratis. Como les digo siempre. Como les digo siempre. Las cosas gratis. Y naturales. A mí me. Vuelven loco. No. Por acá es imposible. Pero por allá. Creo que sí. Bajando por ahí. Por la cornisa. Se hace todo. Un caminito. Mismo ahí. Hay como una pasarela. Un sendero. Acá ya no. Allá hay una mesetita. También. Eso es lo que vengo viendo. Hay como. En diferentes partes. Hay tripodes puestos. La bicicleta quedó allá. Ni se ve. Pero. Allá hay una cueva. También. Pero eso es lo que vamos. Hacer. En otra ocasión. Vamos a llegar. A esa isla. Sí, sí, sí. Porque encima. Fíjense en cómo quedó. La piedra esa. Es como. La piedra de. Estandil. La piedra de la Morpediza. Que no fui. Pero allá hay otro pedacito. Eso. Eso también. Allá al fondo también. Pero. Es sumamente hermoso. Sumamente hermoso. Así que bueno. Finalizo el video este. Acá. Mese la cornisa. La verdad que increíble. Lo que puede hacer la madre naturaleza. Es increíble. Y esto así. Gratis. Al aire libre. Les soy sincero. No tiene precio. Muchísimas gracias por ver este video. Y esto es la próxima. Y esto es la próxima. No. 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 Gracias.